En el transcurso de esta última semana, las autoridades lograron dar varios golpes a las bandas de microtráfico en esta zona del departamento. En un operativo conjunto entre Policía y Ejército Nacional, fueron capturadas cuatro personas que se movilizaban en un vehículo Mazda 323 por la zona urbana de Argelia, con gran cantidad de estupefacientes. Se halla al interior del vehículo aproximadamente 25 gramos de base de coca, 40 gramos de bazuco y 25 gramos de marihuana, son capturados y puestos a disposición de autoridad competente. Al parecer estas personas son de las personas que son integrantes de un grupo delincuencial de la ciudad de Medellín. De otra parte, en la vereda Villeta de Argelia, fue capturada en flagrancia una femenina sindicada de pertenecer a la banda delincuencial Los Chatas. Mediante orden de allanamiento se ingresa a una parcelación y se captura una femenina, la cual se le halla al interior de la residencia un fusil AK-47, dos proveedores para el mismo con 60 cartuchos para calibre 7, 62, una pistola jerico con silenciador, con 13 cartuchos para la misma, 250 bolsitas de marihuana listas para su distribución, 350 papeletas de base de coca listas para su distribución y se le incautan cuatro celulares. Esta persona se captura ahí, después está a disposición de autoridad competente, se encuentra en proceso de judicialización para que le terminen su situación judicial. El comandante del Distrito de Policía, Sonson, también se refirió a los operativos realizados durante los últimos días en los demás municipios de su jurisdicción. Acá en el municipio de Sonson podemos destacar dos capturas por violencia intrafamiliar, dos capturas por tráfico y protesto superfacientes, una en el sector del barrio centro, al parecer una persona que se encontraba expendiendo, y otra en el sector del parque principal. Una de estas personas reconocidas del municipio por venda de superfacientes es sorprendido portando aproximadamente 15 gramos de base de coca en una roca sólida. Son capturados y puestos a disposición de autoridad competente, menor de edad, este último que te menciono es aprendido. En el municipio de Nariño se presenta una captura por daño en bien ajeno y se recupera una motocicleta que aparecía en la base de datos como hurtada, después está a disposición de la autoridad competente. En el municipio de La Unión podemos destacar tres capturas, una por tráfico y protesto superfacientes y dos por orden judicial. Una de estas órdenes judiciales era uno de los muchachos que días anteriores había sido capturado en Argelia con protesto superfacientes. Le habían dado libertad al verificar en un puesto de control en el municipio de La Unión. Se verifica que esa persona todavía se la encontraba vigente. Una orden de captura es captura y puesta a disposición al padre y ser también integrante de este grupo de licencias de la ciudad de Medellín. El capitán Suaza reitera el llamado a la comunidad a denunciar este tipo de hechos que ponen en riesgo la seguridad y convivencia ciudadana. No podemos dejar que estas personas se sientan a sus anchas en los municipios y que sigan envenenando a nuestros niños, niñas y adolescentes con este negocio que enriquece a unos pocos y que mata a muchos. Entonces ese es el mensaje, denunciar de una manera oportuna. Lo que lo sigue sorprendiendo a uno de ustedes es que a las casas donde estos delincuentes llegan, a pesar de sensibilizar tanto por estas cámaras, son casas que los mismos ciudadanos les arriendan. Buscando un arriendo de 200, 150 mil pesos no se desconozco, pero igual como lo he dicho ponen en riesgo un patrimonio, se les puede aplicar una figura de extinción de dominio porque son inmuebles utilizados para realizar actividades ilícitas. Entonces tener precaución a la hora de arrendar los inmuebles de la propiedad de cada ciudadano y en caso de desconfiar pues acudir a las autoridades competentes para asesorarse de que son personas de bien a las que les van a arrendar los inmuebles.